Buen día, feliz sábado. Los que estuvieron anoche ya saben de qué se trata lo que voy a hacer ahora. Tengo las remeras de generación 148. Así que, como dijimos, para ganarse la remera hay que contestar alguna pregunta antes de abrir la palabra de Dios. La primera pregunta es igual que anoche. Los que estuvieron tienen que venir acá adelante lo más rápido que puedan. Y la primera pregunta va a ser la misma que anoche. ¿Quién repite de memoria el versículo de Romanos 14.8? Que es el que identifica a esta nueva generación o a esta generación que queremos dar. Romanos 14.8. Tienen que venir acá, repetirlo de memoria y ganan la remera. Romanos 14.8. Now, ahora, ya. A ver, vamos a analizar las palabras, a ver si lo dicen. Es la segunda oportunidad, así que tienen que estar mejor que anoche. El versículo está en Romanos 14.8. Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así sea, que viviamos o muramos, del Señor somos. Muy bien. Mañana seguimos. Quedate por ahí, capaz que salga la segunda pregunta. Muy bien. ¿Qué es gris? Pueden cambiar igual después. La segunda pregunta es, ayer yo pregunté o mencioné, ustedes tienen el video, cuáles son los desafíos de la semana. El primer desafío del lunes eran murales de esperanza. Son dos preguntas en una. Así que antes de pasar, piensen bien. Si se equivocan fuera, tengan eliminados por el resto de la semana. ¿Cuál es el segundo desafío del martes y por qué? En el video explica. ¿Por qué razón hacemos lo que vamos a hacer el martes? Bien, el desafío del martes es juntar botellas para poder reciclarlas. Así podemos hacer un beneficio al planeta. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el lunes, terremia te va a quedar grande, así que después cambiamos ahí atrás. Habla con los pastores. El lunes, murales de esperanza para dar un mensaje. El martes, como un símbolo que queremos que el planeta sea mejor, juntamos y reciclamos botellas. El miércoles y el jueves, presten atención al videíto. Y el viernes, entonces, empezamos con el Vida por Vidas. El proyecto Vida por Vidas, solo para mencionar una vez más, es el proyecto de acción social, solidaria, más fuerte que tienen los jóvenes adventistas en Sudamérica. Y es interesante cómo los hemocentros de muchos lugares se pelean para ir donde los jóvenes adventistas están haciendo la donación de sangre. Porque cuando hablamos con el Ministerio de Salud de la Nación, ellos siempre nos dicen lo mismo. La sangre de los jóvenes adventistas es sangre buena. Es sangre buena, ¿por qué? Por los hábitos de no fumar, de no tomar, casi todos, digamos, ¿no? Entonces, y la alimentación, la sangre de estos jóvenes es mucho más útil. Realmente la usan mucho más. Así que si todavía no te anotaste y tenés ganas de dar un poquito de tu sangre, anotate ahí para el viernes. Vamos a abrir la Palabra de Dios hoy en Daniel capítulo 3. ¿Ustedes conocen esta historia? Daniel capítulo 3. Hay un relato de la Palabra de Dios muy conocido, ¿sí? De los tres amigos de Daniel y su rescate o su milagro en el horno de fuego. Y hay algunas cositas que a mí me gustaría pensar en función de la fe. Todo este año, anoche también lo mencionamos, mencionamos muchas veces, ustedes habrán escuchado, de los 500 años de la reforma, ¿no? Los 500 años de un movimiento que cambió al mundo y cambió la manera de ver a Dios, de cómo se lo veía en ese momento. Pero es verdad, y vos conocés que muchos de esos que quisieron mostrar a Dios de otra manera, aferrándose al principio de solo la Biblia, solo gracia, ¿sí? Esas personas, muchos de ellos tuvieron que dar su vida. Eran ejecutados y son famosos, o un poco más famosos, aquellos que morían en la hoguera. Pero resulta que por su fe hubo personas que mucho antes, de los reformadores, de Juan Jus y muchos más, también tuvieron que enfrentar el fuego. Aquí está la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tuvieron que enfrentar una decisión en función de su fe. Y todo el tiempo en tu vida, y esa es una realidad, por tu fe vas a tener que enfrentar decisiones, vas a tener que enfrentar circunstancias difíciles, a veces más lindas y a veces no tanto. Y eso es lo que pasó con estos muchachos. Daniel, capítulo 3, habla de ese rescate. No vamos a leer todos los versículos, solamente yo quiero invitarte a leer el versículo 14, si lo tenés ahí. Dice ahí, Daniel 3, 14. Tomó la palabra Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad Sadrach, Mesach y Abednego que vosotros no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Se acuerdan? Nabucodonosor levantó una estatua para su gloria y cuando sonaba la banda todo el mundo tenía que arrodillarse ante esa imagen, ante esa estatua. Y cuando todo el mundo se arrodilló, Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaron. Y entonces los llama el rey y le dice eso, ¿Es verdad que ustedes no se quieren arrodillar? ¿Es verdad que no están cumpliendo la ley? ¿Es verdad que no están haciendo caso a mi palabra? Yo soy el rey. ¿Por qué hacen lo que están haciendo? Es verdad, yo no puedo creer. Si ustedes son buenos. Yo me acuerdo de ustedes, ustedes los trajimos allá de su patria, de su tierra, les enseñamos las cosas y eran los mejorcitos, ustedes cuatro, Daniel, ustedes tres. De paso no sabemos dónde estaba Daniel ahí, pero no vamos a investigar tampoco. Pero estaba ahí, ¿sí? Esos tres. Ustedes son buenos, yo no puedo creer que ustedes me estén fallando. Es verdad. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al son de la bocina, de la flauta, de la arpa, del salterio, pero cuando suene la banda, se van a arrodillar, por favor, arrodícense. Cuando suene la banda, quiero que se arrodillen. Porque si no adoráis la estatua, en aquel instante serán echados en medio del horno de fuego encendido. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Eso es lo que le dijo Nabucodonosor. Miren chicos, miren muchachos, ahora es la prueba de su vida. Ningún Dios te va a salvar de esto. Yo no sé eso de tu fe, de qué sé yo, de que te viniste de Jerusalén, de Israel, pero del horno, mirá cómo quema el hornito, mirá cómo quema, acercate ahí, quema. Esa era la prueba de su fe. Y hay tres cosas, que a mí me gustaría que vos te acuerdes, si te querés ganar la remera mañana, que te acuerdes de tres cosas que la fe hace. Y que estos muchachos muestran aquí. Porque ellos le dicen así, Sadrach, me salga de mi ego. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no necesitamos darte una respuesta sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego encendido. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hay tres cosas que estos jóvenes muestran en cuanto a lo que es la fe. Primera cosa, tu fe marca tu identidad, siempre. Sadrach, Mesaquiel, Abednego, no se llamaban Sadrach, Mesaquiel, Abednego, se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Y como yo hebreo lo aprobé raspando, digamos, y fue el doctor, fue mi profesor, así que espero que no se acuerde, me anoté acá lo que significaba. Ananías, el Señor da gracia. Misael, ¿quién es como Dios? Era una manera de alabar a Dios, ¿no? Y Azarías, el Eterno es mi ayuda. Esos eran los nombres de ellos. Lo primero que hizo Nabucodonosor cuando los trajo es cambiarle los nombres. Estos muchachos tienen que olvidar su identidad, estos muchachos tienen que olvidarse de quiénes son, tienen que olvidarse de su Dios. Y su nombre, todo el tiempo le están recordando que Jehová es Dios. Entonces, cambiémosle los nombres. Y le pusieron nombres de dioses paganos. Sadrach, Mesaquiel, Abednego, tiene que ver con dioses babilonios y como esos dioses babilonios eran los que ayudaban. Así que desde el nombre quería cambiarlo. Ustedes conocen la historia de Daniel, ¿no? Quiso cambiar la alimentación, quiso cambiar la educación, quiero meterle toda la ciencia de los babilonios ahí para cambiar la cabeza de esos jóvenes. Lo que Nabucodonosor quería era cambiar la identidad. Quería que ellos dejen de ser quienes eran. Desde el nombre, desde sus acciones, desde sus costumbres, que dejen de ser quienes eran. Pero la fe de esos tres muchachos no cambió y no dejó que su identidad cambiara. Ellos sabían quiénes eran. Tu fe siempre marca tu identidad. Tu fe marca quién sos. Y cuando hablo de fe, como mencioné ayer, no estoy hablando de creencia. Ah, ¿qué soy yo? Soy adventista. Ah, creo en esto, creo en aquello. No, no, no. Tu fe es tu relación con Dios. Tenemos, basado en la palabra de Dios, tenemos un sistema de creencia, pero tu fe es tu experiencia con Dios, tu comunión con Dios. No puede ser solamente creo él. Cuando yo iba al secundario, no era un secundario, un colegio adventista, y todos mis compañeros eran no adventistas. Y hay dos que me están mirando por internet, así que se van a enterar ahora de eso. Pero, ¿saben qué? Yo era muy tímido para mostrar mi identidad. En mi colegio era católico, entonces cada dos por tres preguntaban, ¿cuántos son católicos? Todos levantaban la mano. Ninguno iba a misa, pero te levantaban la mano igual. Y yo tenía que no levantar la mano. Así que no levantaba la mano, pero buscaba siempre alguna excusa, me duele el codo, me duele el hombro, ¿no? Y mis compañeros del secundario, hasta tercer año, había uno especialmente, que pensaba que los sábados a la mañana yo iba al dentista, que tenía turno en el dentista. Se ve que cuando me dice, ¿qué hace el sábado a la mañana? Ve, dice el dentista. Entonces, como yo le decía medio rápido, él pensaba que yo iba al dentista. Y después, todo lo sabe, él no va a los boliches el viernes porque va al dentista el sábado. No va a jugar al bode a la mañana porque va al dentista el sábado. Bueno, está bien, cada uno va el día que quiere al dentista, ¿no? Tu fe marca tu identidad. Tu fe marca quién sos. Los demás tienen que saber quién sos. ¿Esos sabían eso? Nuestro Dios, a quien servimos. Él es mi Dios. Si hay algo que el diablo quiere hacer en tu vida hoy, seas adulto, joven, niño, más niño, digamos, es cambiar tu identidad. Que te olvides de que sos un hijo de Dios. Que te olvides que Dios te ama, que te olvides que sos importante para Él. Que te olvides de Dios. Si vos te olvidás de Dios en tu vida, si lo dejás al Señor fuera de tu corazón, entonces rápidamente toda tu vida se derrumba y empezás a buscar sentirte bien en otras cosas. Por eso la primera pregunta que quiero que pienses en esa manera es cómo está tu relación con Dios y quién sos vos en función de Dios, de tu relación con Él. Tu fe marca tu identidad. Yo soy cristiano, yo creo en Dios. A veces, mantener esa identidad, decir eso, implica entregar la vida. Y hay muchos relatos de personas que creyeron y personas que ante la pregunta de si son cristianos o no, tienen que enfrentar la muerte. Esos sabían eso. Ahora, ¿cuál es tu identidad? ¿Quién sos vos? ¿Cómo te estás sintiendo vos con Dios? La segunda cosa que me decían esos muchachos es que tu fe, y esta parte a veces nos da cosquilla hablar, tu fe define tu conducta. ¿Sí? Y no, 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 el legalismo, no, no. Tu fe define tu conducta. Fíjense, mirá a Nabucodonosor, no vamos a discutir de esto. Nosotros no nos vamos a arrodillar. ¿Está claro, Nabucodonosor? No nos vamos a arrodillar. Mirá a Nabucodonosor, nuestro Dios, nuestra fe, nuestra relación con mi Padre, me dice que no me voy a arrodillar. ¿Y sabés qué? No hay problema, porque mi Dios me va a liberar de tus manos. Capaz que no me libere del horno de fuego, le dicen ellos. ¿Sí? Nuestro Dios puede liberarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, nos liberará. Porque ellos sabían que si les tocaba morir en el horno de fuego, tenían la resurrección, la vida eterna. Estaban tranquilos, estaban sintiéndose con certeza de que estaba su vida en las manos de Dios. Y como su vida estaba en las manos de Dios, su conducta reflejaba eso. No el legalismo, no estoy hablando, tenés que portarte bien, tenés que portarte bien. No se trata de eso. Se trata de que tu relación con Dios se ve en lo que haces. Sí tenés que portarte bien, pero como resultado de tu fe, como resultado de tu caminar con Dios, no para agradar a Dios. ¿Sabes? Hay gente que quiere portarse bien, hacer las cosas bien. A ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que correr. Esta ropa el sábado, esta ropa el sábado, esta ropa no. El sábado pongo, para sumar punto, un videíto del Music Up ahí en el Facebook. Y el miércoles pongo a Maluma y felices los cuatro. Va muy bien. Sí, pero es sábado. Ah, no, Maluma no canta por si se los cuatro, ¿no? Entonces, tu fe afecta a tu conducta. Tu fe define tu conducta. Y tu conducta no es solo lo que se ve, no es todo lo que todos ven. Tu conducta, cuando hablo de tu conducta, estoy hablando de lo que vos haces cuando nadie te ve. Por eso también es conducta. Y pienso en esos tres amigos de Daniel, ¿no? Sadrach, Meshach, Abednego, Misael, Aranías y Azarías. ¿Cuántos se arrodillaron ante la estatua? ¿Cuántos? Era todo un pueblo. ¿Cuántos se arrodillaron? Todos se arrodillaron. Entonces yo me pregunto, ¿cuál era el problema de arrodillarse, muchachos? Si todos se arrodillaron, qué tantos pamentos, qué tanto lío. Arrodízate y listo, hermano. Había otros judíos ahí que habían sido príncipes y todo. Si, mirá, estos tres nabos se quedan ahí parados, nos exponen a todos. De paso, no podrían haber hecho ellos, los tres muchachos, ¿no? Se arrodillan disimuladamente, ¿no? Dice, bueno, señor, nosotros estamos arrodillados, pero en realidad nosotros te adoramos a vos, señor. Es para no llamar la atención, padre, pero estamos acá, tranquilo. Podrías hacer eso. ¿Quién le iba a decir algo? ¿Quién le iba a decir algo si los otros se arrodillaban? ¿Quién le iba a decir, mirá, estos tres, le voy a contar al pastor lo que están haciendo. ¿Qué si el pastor también estaba arrodillado allá? No había manera de juzgarlos. Nadie los iba a condenar. Porque eso, la conducta cristiana no depende de lo que los otros miran. No depende de cómo le caes a los demás. No, no depende de lo que hace la multitud. Depende de vos y Dios. Vos vas a recibir como regalo este librito. ¿No? Un librazo, en realidad. Solamente, yo quiero leer una cita. No lo tenía en el sermón, pero ya que todos van a tener el librito. Que es la cita, para mí, que más me ayudó a entender lo que es la vida cristiana. Dice, hay algunos que profesan servir a Dios y al mismo tiempo confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley, para su conducta. Profesan servir a Dios, pero confían en sus propios esfuerzos para formar un carácter recto y asegurarse la salvación. Su corazón no es movido por una comprensión profunda del amor de Cristo, sino que tratan de ejecutar los deberes de la vida cristiana para ganar el cielo por obligación. Tal religión no vale nada. A mí esa cita me importaba mucho. Me dolió cuando la leía. Leí un montón de veces que me dio una Cristo. No hay un libro para mí que te llegue más al corazón. Una religión en la que tu conducta no surge de tu fe, de tu relación con Dios, no vale nada. Ahora, ustedes están acá en el templo. Vinieron a la iglesia. Están acá. Eso es religión. ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Por qué sos fiel? ¿Por qué vivís de la manera en la que vivís? ¿Por qué te portás de la manera en que te portás? Si no surge de tu experiencia de relación con Dios, esa religión no vale nada. Y durante muchos años yo sentí que mi religión no valía nada. En realidad, sentía que yo valía. No, pero señor, mirá lo que hago. Señor, mirá, yo soy el director de jóvenes de mi iglesia. Pobres los chicos de la iglesia que se van a enterar, ¿no? Pero ¿saben qué hacía yo el sábado de noche? El sábado de noche después de jugar al boli, que nos quedábamos jugando al boli hasta las 12, 1 de la mañana. Me iba corriendo. Había un boliche en mi ciudad que se llamaba Yetro, ¿sí? Y ustedes se están imaginando lo que yo hacía después de jugar al boli, pero se están imaginando mal. Entonces, yo iba, me paraba en la esquina del boliche y anotaba los nombres de los chicos de la iglesia que entraban al boliche. Y el domingo a la mañana se lo llevaba el pastor al club. Viene el pastor fulano, mengano, sultano, mengano, fuera. Será por eso que pusieron de monitor después cuando venían la universidad, ¿no? Pero él, él, ¿saben? Y yo pensaba que estaba agradando a Dios con eso. No, estoy cuidando, estoy cuidando la identidad de la iglesia, estoy cuidando. Cuando vos vivís esa vida así, pensando que hay que portarse la obligación, no es religión, no vale nada. Pero es verdad que tu fe afecta tu conducta, cuando tu relación con Dios se mantiene firme, tu conducta cambia y no te importa lo que piensen los demás, no te importa dar la vida, no te importa mantenerte firme, aunque todo el resto haga lo contrario, aunque todos hagan otra cosa, aunque nadie sea fiel, vos sos fiel. Y especialmente, quiero mencionarte una vez más, no se trata de lo que haces cuando los demás te ven. Tu conducta cristiana es lo que haces cuando nadie te ve. ¿Qué haces vos cuando estás solo con la computadora? O sea, sé cuando estás ahí en la biblioteca, todo el mundo te está mirando, ahí poné el comentario bíblico adventista, está todo lindo. Ahora, cuando estás solo, cuando nadie te ve en tu habitación, ¿qué mirás en la computadora? Siempre recuerdo de niño esa ilustración, ¿no? Del hombre que iba en la ruta y ustedes la escucharon, seguramente, porque es re vieja, pero el hombre que iba en la ruta y vio unos girasoles ahí, espectaculares, y dice, estos girasoles están re buenos para regalarle a mi esposa y re baratos porque están acá en la ruta. Así que miró para todos lados, paró el auto, iba con su hijito, bajó, cortó, primero miró para todos lados, ¿no es cierto? Miró, 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 no había nada y iba a cortar los girasoles y el hijito le dice, papá, te olvidaste de mirar para arriba. Tu conducta es lo que haces cuando nadie te ve. Tu conducta es, tu fe te mantiene firme en tus convicciones aunque todo el mundo diga lo contrario. Y parece una pavada a veces, pero no lo es. Yo pienso, cuando vamos a comer a algún lado, ¿no? En la casa es fácil, acá en el comedor todos orando, ahí, señor, viniste tu alimento. Vas a un restaurante, no decía McDonald's porque no van nunca a McDonald's, pero es un restaurante vegetariano ahí en Florida, ¿no? Bueno, ahí es fácil orar también, ¿en algún lugar? Vamos a orar, vamos a orar. Si yo oro siempre, ¿por qué no puedo orar acá en el medio del restaurante? Sí, ¿por qué mejor? ¿Por qué no oramos individual? ¿De quién se ríen que hacen eso? No, hay mucho ruido, acá hay mucho ruido, mejor, no se va a escuchar, ahora se oramos, ahora cada uno en silencio y en su cicia. Eso, si es de verdad que hay ruido, pero muchas veces lo que queremos es ocultar nuestra fe. Tu fe marca quién sos, tu fe marca tu conducta, no nos vamos a arrodizar y nuestro Dios nos va a librar del horno de fuego y de tu mano. Nos puede salvar o nos puede tocar morir, pero nosotros estamos en las manos de Dios. ¿en las manos de quién está tu vida? En tus propias manos. Estás tratando de arreglar los problemas, todos tenemos conflictos, crisis, dificultades. ¿Cómo estás intentando arreglar esa crisis? La estás intentando arreglar con tus fuerzas, tratando de mejorar, tratando de ser bueno, tratando de cambiar lo que hace que cambiar. No hay manera. Si tu vida necesita un cambio, el único que puede producir ese cambio es Dios. Él puede entrar en tu corazón y cambiar lo que debe ser cambiado y transformar tu vida de tal manera que ni vos mismo te reconozcas. Tu fe marca tu identidad, tu fe marca tu conducta y tu fe te da un propósito en la vida. Dicen ahí esos jóvenes, nuestro Dios a quien servimos. Ese era el propósito de su vida, servir a Dios. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué estás en la universidad? ¿Para qué trabajás en la universidad? ¿Para qué haces lo que haces en tu vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué estás viviendo? Esos tres jóvenes sabían que su propósito era servir. ¿Estás sirviendo? ¿O solo tus sueños, tus planes, tus dificultades, tus proyectos son los que te mantienen ahí estresado pensando tengo que conseguir esto, tengo que conseguir aquello, tengo que trabajar así, tengo que hacer aquello? Cuando nos relacionamos con Dios tenemos un propósito en la vida y ese propósito es servir con lo que estés haciendo, con tu carrera, con tu trabajo, con tus dones, con tus talentos, servir. No hay manera de tener fe y no servir. no hay manera de tener fe y no tener el propósito de hacer algo por los demás. Eso es la fe. Marca quién sos, marca cómo te portás y marca cuál es el propósito de tu vida. Estás sirviendo a alguien. Y no es tan difícil servir, no hay que hacer muchas cosas, pero estás sirviendo, estás ayudando a alguien. Alguien que está necesitando algo, a veces un abrazo, una sonrisa o algo más, algo material. Serví. Eso es fe. A mí me impacta la historia de Dan Mazur, algunos habrán escuchado de él. Dan Mazur es un guía del Éveres, subió varias veces al Éveres, pero él era un guía, así que mucha gente pagaba mucha plata para subir al Éveres y lo usaban a él. Y en una expedición hace un montón de tiempo atrás, varios años atrás, él estaba con un grupo solo a 200 metros de la cima. Imagínate, meses preparándote recursos invertidos ahí solo para llegar a la cima del Éveres, porque lo más alto que podés alcanzar es la cima del Éveres y mucha gente quiere llegar a lo más alto, ¿no? Y dice, el que quiere llegar a lo más alto es que sube el Éveres, bueno, subí. Así que estaban ahí y a 200 metros de la cima se encuentran con un hombre sentado en un risco a más de 1.000, 2.000 metros de, digamos, del precipicio, un precipicio de 2.000 metros, el Éveres está en más de 8.000, ¿no? y lo encuentran ahí sacándose por la mañana sacándose la ropa. Imagínate, el equipo térmico, ¿no? Sin oxígeno. Y él lo ve así, ¿qué pasa? Ese hombre se llamaba Lincoln Hall. Lincoln Hall había sido dado por muerto la noche anterior. Hay una película que retrata esta historia. Es una historia real. Lincoln Hall, sentadito ahí. Los Sherpas, que eran sus guías, el día anterior él había llegado a la cima del Éveres y al volver, al bajar, tuvo problemas y entonces los Sherpas intentaron ayudarlo pero finalmente dijeron no le podemos ayudar más y lo dieron por muerto, avisaron por radio. Lincoln Hall murió, lo tuvimos que dejar en la montaña, a esa altura se los deja, ¿no? Nadie sabe cómo ese hombre sobrevivió toda la noche en medio de las temperaturas esas. Y al otro día, a 200 metros, cuando van subiendo, el equipo de Dan Masur lo encuentra. Ahora, él tenía que tomar una decisión. Mi misión, mi objetivo es subir el Éveres. Si yo sigo a la cima, este hombre muere. No va a aguantar más. Así que Dan Masur como guía y de un montón de gente que le había pagado mucha plata, dice, nosotros no vamos a ir a la cima, nosotros vamos a salvar a este hombre. Renunció a su sueño para servir. Se amó por radio, dijo, está vivo, pero se quedó con él hasta que un equipo de rescate pudo subir y lo bajó. Y él no llegó a la cima. No llegó a la cima. Le permitió a ese hombre, a Lincoln Hall, volver a ver a su esposa y volver a ver a sus hijos porque renunció a sus sueños para servir. Hay una frase que él dice y dice así, el Éveres, cuando le preguntaban por qué, el Éveres sigue ahí, la montaña va a estar ahí, yo voy a poder volver. Lincoln no tenía otra oportunidad. Hay muchas personas que necesitan que alguien renuncie a lo que está haciendo para darles otra oportunidad. Dios te dio otra oportunidad a vos. Cristo murió en la cruz para que vos tengas otra oportunidad. Él sirvió. Tu fe marca tu identidad. Tu fe marca tu conducta. Tu fe marca el propósito que tenés en tu vida. Servir. En medio del horno de fuego después ellos mantenían eso. Y a mí me impacta, no podemos leer todos los versículos, pero cuando ellos no se arrodillan, ustedes saben, Nabucodonosor los mete ahí en el horno de fuego y están ahí los tres amigos. Nabucodonosor mira, piensa, ¿qué tomé? ¿Qué me dieron? Yo eran tres, ahora son cuatro. ¿Qué pasa? Che, yo veo cuatro. ¿Son cuatro? O tengo que ir al oculista. No, son cuatro, le dicen los otros. Y encima uno es distinto, uno es como el hijo de Dios, como el hijo de Dios. Se no puede ser. ¿Qué experiencia estar en el horno de fuego con Jesús? ¿No? ¿Alguna vez sentiste que tu vida estaba en el medio de fuego por alguna crisis, por una dificultad? En medio de esas crisis siempre va a estar Jesús con vos. Yo no sé cuál es tu crisis, pero si vos confías en él, le das tu corazón a él, él va a estar. ¿Lo vas a ver? Él está, siempre está. Él no abandona a sus hijos. Y entonces en medio de ese horno de fuego estaba ahí en medio de la crisis él estaba. En medio de la situación que quemaba literalmente, él estaba. Pero había algo que es lo que a mí me ayuda a entender eso. No es que ellos tres lo conocieron a Jesús en el horno de fuego. Ahora lo estaban viendo a Jesús. Pero ellos en su corazón, en su vida, ya conocían a Cristo por su relación con él, porque su fe marcaba quienes eran, su fe marcaba su conducta, su fe marcaba su propósito. Ahora solamente la presencia de su Dios se hacía visible para que ellos den un testimonio a Nabucodonosor, Nabucodonosor después cambia todas las leyes por eso, y también para fortalecer, muchachos, sigan, yo estoy, yo nunca los abandoné, hasta el fin del mundo voy a estar con ustedes, manténganse firmes, yo estoy, yo fortalezco sus brazos, yo estoy con ustedes, no aflojen, eso es la presencia de Dios en tu vida, a veces nosotros nos acordamos de Dios solo cuando estamos en el horno, ahí cuando las papas queman, ahí te acordás de Dios, ay señor ayúdame, ah si me acuerdo que vos estuviste allá con Sadrach, me salgo, abendigo, señor, si, si, pero él había estado con ellos antes, siempre estaba con ellos, cada mañana, cada tarde, cada noche, ellos estaban con él, se comunicaban con Dios, se relacionaban con Dios, caminaban con Dios, hablaban de Dios, amaban a Dios, y en medio de la crisis, el Señor se apareció, en medio de tus crisis, el Señor va a aparecer, siempre aparece, porque te ama, pero no esperes a las crisis para buscar a Dios, fe, es vivir con Dios, es ser quien sos, es responder a su amor viviendo de una manera que nos haga ser más felices, cumpliendo la ley, en respuesta a su amor, y nos hace la fe vivir para los demás, incluso renunciando a tus sueños, pero solo vas a poder tener ese tipo de fe si cada día buscas a Dios, si cada día entregas tu vida a Dios, si cada día consagrás todo lo que sos al Señor, y entonces esa fe va a transformar tu vida y va a transformar la vida de quienes te rodean, que el Señor te bendiga y que podamos poner esa fe en acción. Amén. Amén. Amén.